Hola, yo soy Nay y bienvenidos a otro video. Como les dije en el video anterior, en este video vamos a seguir haciendo dibujos con colores de madera. La base es la misma, papel craft. Ya te había dicho que es mejor usar esa porque se ven muchísimo mejor los colores. Estuve buscando imágenes en Pinterest para que me dieran referencias de algo que me gustara y que podría hacer con colores. Encontré esta imagen que me gustó muchísimo porque tiene muchos colores y trae estilo mexicano, entonces me pareció perfecta para hacerla. Es esta. Está muy sencilla. Me encantó los colores que usé. Creo que son mis colores favoritos. Como ya saben, yo ocupo colores Prismacolor, pero no importa, pueden ocuparlos si ustedes quieran. Yo realicé un sombrero loco como hace un año aproximadamente y no lo hice con Prismacolor. Prismacolor es este y también quedó perfecto. El chiste es saber usarlos y mezclar muy bien los colores. Creo que les gustó que estuviera haciendo dibujos así. Estuve recibiendo varios comentarios, entonces seguramente lo voy a seguir haciendo frecuentemente. Sabes que tengo dos redes sociales en las que me puedes seguir. La primera es Instagram y la segunda es Facebook, en donde subo contenido referente al arte para que puedas ver lo que yo hago. Suscríbete al canal, comparte este video. Me ayudarías muchísimo si compartes el video y le das like a este video y a todas mis publicaciones que he hecho. Sin más que decir, vamos a ver el video. Los colores que te voy a estar poniendo aquí son todos los que vamos a ocupar para la cara y el maquillaje. Ocupé los tres colores que te acabo de mencionar en la parte de la cara, difuminándolos entre sí para lograr diferentes tonalidades. En la parte de la nariz metí un negro y un café en el contorno para realizar un poquito de sombra. Igual en la frente puse un poquito de gris para darle un poco de sombra a esa parte. Aquí estoy poniendo blanco porque el maquillaje de la chica tiene iluminador, entonces esto va a hacer que realce más la mejilla. En la parte de la oreja ocupe café para darle sombra y profundidad. Al igual que en la parte del cuello, para darle un poquito de pliegue. Abajo de la ceja puse una sombra rosa y aquí una sombra azul. Y abajo una sombra amarilla. Esto porque así es el maquillaje, te voy a poner la foto aquí al lado para que veas cómo está. Me voy bajando el cuello y ocupo los mismos tres tonos. Y le agrego un poco de café para darle las sombras que quiero. Para hacer la treinta es muy sencillo. Lo único que hice fueron rayas en curvas, como lo estás viendo. Primero puse una base café, que es el tono más claro del café. Luego puse el café más oscuro. En esta parte solo lo puse en una raya, lo puse en muy oscuro. Y en esta voy combinando las líneas y le pongo un poco de blanco para darle luz. Aquí voy a empezar a hacer la trenza. Es muy sencillo cuando ya tienes el boceto abajo. Lo único que hice fue poner el café más oscuro en toda esa parte. Agregando blanco para darle luz a la trenza y que se vea más. Para hacer el arreglo de la parte de arriba, en la foto original habían otros colores de flores. Pero yo quise poner estos. Fui poniendo los rositas claros, combinando los colores más fuertes. Los fuertes son para darle sombra, los claros son para dar luz. Eso grábatelo muy bien. Ocupé el rosa. En una rosa vamos a hacer el color azul y en la otra el color morado. Solamente fui mezclando oscuro, claro, oscuro, claro. Y aquí esta parte me la voy a saltar, pero hice con verde, igual oscuro, claro, oscuro, claro. Para la parte de la capa hice luz en todo el contorno que va a rodar el cuello. Y fui bajando con un poco de tonalidad. Eso ya fue a mi gusto, no como yo pensé que se fuera a ver bien. Al final hacemos los listones de las trenzas. Y eso es todo. Este es el resultado, espero te haya gustado mucho. Inténtalo por favor. Me ayudarías mucho si compartes este video. Si le das like a este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!